Lo que hemos visto durante este año ha sido mucha peliculina, mucho show. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días a todo el Perú. Ya estamos desde la ciudad incontrastable de Huancayo para analizar estos dos primeros años de gestión del gobernador Sosimo Cárdenas. Y justamente para ello hemos convocado a esta hora de la mañana, Nicolás, a la consejera Kelly Flores, que en un momento del inicio del gobierno fue la presidenta del Consejo Regional. Pero ya está con nosotros, vamos a hablar. Consejera, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ronnie? Nicolás, muy buenos días. En efecto, estamos próximos al término del segundo año de gestión. En un marco, en un contexto que uno esperaba que para la región Junín hubiese sido alentadora y beneficiosa porque estamos también conmemorando el Bicentenario de la Batalla de Junín. Recordemos que nuestro año a nivel nacional también denomina ello. Sin embargo, lo que estamos viviendo en la región es todo lo contrario, ¿no? Fuera de esa expectativa, ese anhelo de ser reivindicados, lo que hemos visto durante este año ha sido mucha peliculina, mucho show, y por el contrario ha generado la indignación de la población. Recordemos lo que ha significado el 6 de agosto aquí en nuestra región, unos momentos de discriminación, represión e incluso desaliento también desde la mirada turística, porque hemos caído más de 37% en comparación al año 2022. Muy bien. En una primera instancia, si partimos de esto, consejera, es que, como usted lo mencionaba, un año muy importante, que debemos tener una inversión fuerte, primero del gobierno, que lo vamos a dejar ahí, que no se ha visto nada. En el gobierno regional se hablaba de una inversión de más de 73 millones y obras importantes para la provincia junina en sí. No hay nada hasta el momento, y usted lo va a corroborar, obras que iban a hacer en esa provincia, es la famosa JUS100, otras obras, un instituto, San Ignacio de Loyola, que está pues en ejecución, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa lo que ha hecho Sosimo Carnes? Yo podría preguntarle a usted, en el marco, si tiene la misma percepción, de que Sosimo Carnes se ha encargado de, un poco, maquillar las cifras de inversión, que está en primer lugar en ejecución de gastos. Pero, ¿qué ha pasado? Esa historia no va allí, consejera. El sentido es que puede haber ejecutado, pero, lamentablemente, no tenemos obras terminadas. Unas, solamente, como vemos ahí, fotos de primeras piedras, pero obras que, siquiera al menos, le dejó la gestión anterior, ¿se ha terminado o nada, consejera? No, miren, lo que nosotros tenemos al momento es que, ciertamente, si nosotros revisamos el portal amigable del MEF, estamos en buena proporción de ejecución de gasto, que no es lo mismo calidad de gasto. En la última sesión de consejo, la administradora señaló que tenemos un déficit financiero que superan los 50 millones para pagarlos de vengados, y es por eso que tenemos varios proyectos en estado de suspensión, de lentitud en el proceso de ejecución, e incluso con riesgo de paralización, como me acaban de comunicar acerca de la JUSIEN, porque no les están realizando el pago de las valorizaciones. ¿Y esto por qué? Porque existe, pues, este tema de recorte, producto, suponemos, de un proceso de recesión que ya se advertía desde el año anterior, y, sin embargo, vemos que, de manera muy alegre, se van colocando primeras piedras y generando más expectativas, pero lo que no tenemos es conclusiones de proyectos encaminados, ni tampoco tenemos, valga la prioridad de nuestra región, realmente destino a presupuestales para lo que es prioridad, y ahí tenemos a sector salud y educación con series de eficiencias, ¿no? Hace poco hemos tenido, incluso en las zonas originarias de nuestra región, instituciones que se han caído, producto de los fenómenos climáticos, y en el sector salud la situación no es distinta, sino más caótica. El hospital de Di Marini hace una semana lanza un memorándum donde no hay alimentación para el personal asistencial, para los pacientes, porque no hay presupuesto, no se tiene tomógrafo, no se tiene equipamiento adecuado, y uno se pregunta, ¿dónde están los recursos? Y cuando hacemos esa pregunta, resulta que se han destinado cinco millones, o cerca de cinco millones, para una remodelación de una infraestructura, se ha destinado cerca de un millón para un día, que ha sido el 6 de agosto, que no ha sido nada de celebración, sino por el contrario, de represión y discriminación para nuestra región Junín, o el traslado de maquinarias que tampoco ha sido transparentada, a pesar de que nosotros hemos realizado la exigencia correspondiente. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente en nuestra región Junín, y nosotros esperamos que realmente las instancias tomen con la seriedad del caso, poder transparentar lo que está ocurriendo, y decimos nuevamente, tener buena ejecución de gasto, es válido porque tenemos varios proyectos que han sido encaminados y se tiene que culminar, pero no es lo mismo a calidad de gasto porque existen prioridades urgentes que no se termina por ser atendidas. No se han atendido, ¿no? Pero, ¿qué marca todo este panorama que vive la región Junín, Nicolás, y para todos nuestros seguidores de exitosa Perú? Es que no ha podido, al menos, terminar obras emblemáticas que le dejaron en la gestión anterior. Lo que ha hecho, usted corroborará, consejera, en el sentido de, prácticamente, del presupuesto que se dejó para una obra que debería terminarse, caso, por ejemplo, el tema de los puentes importantes, hospitales en Jauja, hospitales en la provincia de Chupaca, ¿qué ha hecho? El presupuesto estaba asegurado para este año, para la ejecución. ¿Qué hacía? Le quitaba un presupuesto, iba y ponía una primera piedra. Es lo que está sucediendo. Y sigue en ese camino, pone una piedra por acá, otra piedra, al final nunca regresa al presupuesto inicial a este proyecto grande y al final, ¿qué pasa? Se frustra. La primera apuesta, se puso la piedra y tampoco prácticamente se va a continuar porque no hay presupuesto. Ahí es donde se ve, se gastó la plata, se prorrateó por acá, se dio acá, pero al final no hay nada. Tenemos problemas, como usted lo ha dicho, y es más, ¿no? Se sigue comprometiendo, no sé qué opinión le merece también a usted, de que muy alegremente, y usted lo ha dicho, hay déficit presupuestal. Pero, ¿qué pasó? Hace exactamente 15 días, un mes, si no me equivoco, muy alegremente, el gobernador salió a decir que le va a financiar, financiar la construcción de la nueva sede del Poder Judicial. Lamentable, por cierto, yo no sé de dónde va a sacar plata, consejera. Sí, es lo que comentaba hace un momento, si nosotros, como jefes de familia, conocemos que en una de nuestras casas vamos a tener un recorte de ingresos económicos, lo que hacemos es priorizar alimentación, educación, salud para nuestros hijos, y luego realizamos más inversiones en otros términos, o pintamos, o cambiamos el techo, o remodelamos, etcétera. Lo que estamos viviendo aquí en nuestra región Junín es lo contrario, ¿no? Actualmente tenemos, reitero, proyectos que están en riesgo, están en riesgo porque justamente no se les paga las valorizaciones, y cómo es que se invierte y se deja de priorizar en estos aspectos de remodelaciones, y lo que, como usted señala, cómo se ofrecen nuevos proyectos, si es que aún no terminamos por resolver los que se tienen. Muy bien, consejera, nos piden, vamos a irnos a una, vamos a regresar con usted, nos piden una breve pausa comercial, regresamos. Continuamos, pero un poco para que esto se vea, de que también hay programas que ha lanzado el gobierno regional de Junín, un poco para analizar ello, por ejemplo, ha comprado camionetas para la policía para el tema de seguridad, en el tema también de los agricultores ha lanzado un programa, ¿no?, importante, pero que simplemente se han basado, Nicolás y Tarató, en compras, que no tienen resultados. Nosotros, hace una semana, agricultores vinieron a pararse aquí al gobierno regional a exigirles que a ellos, por ejemplo, no era necesario simplemente comprar la maquinaria, necesitaban obras, un puente, un pontón, ni siquiera un puente, un pontón, para que puedan sacar la mercadería, viabilizar la vía, una serie de cosas que lo único, por eso ahí se refleja, ¿no?, el gasto, gasto, pero con efectividad no hay, no hay resultados, consejero, no sé, ¿qué opinión le merecen, por ejemplo, estos programas lanzados por el gobernador regional, que al fin y al cabo se han caído en saco roto, ¿no? Sí, el programa de Revolución Agraria ha tenido una inversión de más de 100 millones para la adquisición de maquinarias y un Iobar de 50 millones para la adquisición de combustible. El propósito era la habilitación de vías en zonas estratégicas para que puedan ser aperturadas y los agricultores puedan trasladar sus productos. Sin embargo, recordaremos, Ronnie, que cuando nosotros a través del Consejo Regional exigimos el plan de intervención, esto era gaseoso. Es más, ni siquiera existía un plan de intervención que te permitía ver desde un análisis dónde iban a ser los sectores de intervención priorizados y cuál iba a ser el impacto para el sector agrícola. Y ahora mismo, como bien ha señalado, por ejemplo, en la zona de Pangoa, en San Ibeni, nos han trasladado la denuncia donde ha intervenido la maquinaria, pero en periodo de lluvia y lo que ha generado es un lodazal, incluso impidiendo el tránsito de la población que se encuentra en las comunidades originarias. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, viejos de mejorar los ha perjudicado más, ¿no? Y hay imágenes, ¿no? Si me alcanzaron esas fotos donde la vía está pues llena de barro y los hermanos agricultores de esa zona no pueden trasladar, ¿no? Entonces, lo que nosotros conocemos y creo que todos quienes pudiéramos tener cercanía a nuestros hermanos agricultores sabemos que existen periodos de intervención que son justamente la zona de veraní o verano, pero no en periodo de lluvia porque lo que vas a generar es mayor perjuicio. Y por otro lado, también ellos han señalado que la maquinaria pues no estaría adecuada para esta intervención como tal y los resultados son escasos. Mire, el Instituto del Café, que todavía no termina por ser entregado a la población y tenemos más del 70% de productores que han perdido sus productos por la arroya amarilla. El gobierno regional ha tenido la necesidad y tenía que ser la declaratoria de emergencia aquí en nuestra región, Junín, para que esto pueda servir dentro de PCM y pudieran ser atendidos a nuestros agricultores, no se tiene. Dentro de la propuesta de gobierno, recordemos, el programa YACHAY que tenía un enfoque humano que permitía también mejorar las condiciones de integración familiar y también reducir los problemas sociales en nuestra región, se ha invertido en un expediente técnico este año, cerca de 250 mil soles, pero a la fecha no termina por concretarse y el periodo que queda de gobierno no es tan corto y, sin embargo, no se tiene programa de odontólogos por colegio que dejó la gestión pasada y que vemos instituciones educativas donde tienen todo el equipamiento. Pero ese equipamiento está abandonado. Está abandonado. Bueno, en conclusión, lo que podemos ir concluyendo, consejera, es que todos los gastos que ha hecho simplemente se ha ido a gastar, pero no se ha planificado, no se ha planificado nada. Se compraron las maquinarias, no se tenía dónde se iba a intervenir. Se habrá, se ha regalado no sé cuántas camionetas también a la policía que hasta el momento no sabe nada. Segundo, pasar ahí también para que también me responda, el tema de los hospitales, obras emblemáticas con el Carmen que necesitamos ya un hospital porque el que tenemos está colapsado, ya tiene las aulas o los ambientes colapsados con niños internados porque es un hospital que atiende a niños y también a madres. Ese hospital es de muchos años. Tenemos el nuevo que no se termina porque está judicializado por varias partes que lo que nada. Otros hospitales que se iniciaron que tampoco se van a terminar en la gestión. Yo pienso que este es el segundo año para el tercero. No sé si le va a alcanzar el tiempo al gobernador, consejera. Es que necesitamos tener un horizonte de gestión. Cuando a nosotros en Consejo Regional, el gerente de Planeamiento y Presupuestos nos dice en el mes de octubre que se han realizado 7 mil modificaciones presupuestales, uno señala que no se tiene un horizonte de dónde destinar los recursos para resolver las necesidades urgentes. Y ahí tenemos el sector salud, tenemos el sector educación. Se han adquirido 25 entre camionetas y motos para la policía nacional. Pero dónde se ubican, dónde se encuentran. Y ahí la incidencia desde el Consejo Regional. Nosotros hemos realizado un pedido para que nos informen cuál es el estado situacional de esas camionetas. Y también si están realizando realmente el trabajo para el cual han sido adquiridos. Porque veamos, la tendencia de inseguridad ciudadana que tenemos aquí en el Valle de Mantaro, Huancayo, es alta. Y lo hemos visto a través de Coprocec también. Y sigue subiendo. Muy bien. A ver, vamos con Cristian Canchapoma también, que tiene información importante desde las calles de la ciudad incontrastable. Cristian, adelante. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Ronnie, también buenos días. Información en vivo. Y así es, nos encontramos en el centro de la ciudad de Huancayo, donde en estos momentos, pues, vamos a hacer la consulta a los ciudadanos de a pie. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a Exitosa. Y cuéntenos, ¿qué ha visto lo positivo o lo negativo del gobernador Sosimo Cárdenas con respecto a la inauguración de obras o todo lo ve igual? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo pienso que no hay nada, ¿no? Lo que ha hecho es, este, va a Calla Perú, ha invertido ahí toda la plata y no se ve nada. Nada concreto. Lo que está dando prioridad también es decir, a cambio de las ventanas, del gobierno regional, las butacas, del, ¿cómo se llama? O sea, cosas presuntamente superficiales que no... Sí, pero no hay nada, nada de importancia. Yo he palpado, por ejemplo, con Orihuela, en el hospital cuando había esa... El problema de la obra del hospital. No, cuando había, este, la enfermedad de ese... ¿Del COVID? No, eso que se paraliza el cuerpo. Ah, ya, ya, ok. Eso, y él estaba constante ahí viendo a los enfermos, buscando las medicinas, así, pero con este gobernador no se ve nada. No hay nada, ni en salud, ni nada. Gracias, gracias, gracias. En este caso, Ronnie Nicolás, la ciudadana está opinando de esta situación, de que no está habiendo obras emblemáticas. Señor, buenos días, estamos en vivo con exitosas noticias. Disculpe la molestia. ¿Qué usted ha observado positivo o negativo en la gestión de obras de Sosimo Cárdenas? De Sosimo Cárdenas. Que yo sepa, no he escuchado ninguna obra de relevancia, ¿no? Al menos que no me he informado, la verdad no tengo mucha, este... Pero algo resaltante... No, no, no hay. Hablaban del puente comuneros, pero hasta ahora nada, ¿no? Bueno, claro, recién se va a inaugurar, ¿no? Gracias, gracias. De nada. Señor, buenos días, estamos en vivo con exitosa. Cuéntenos, por favor, qué es lo que usted puede resaltar de las obras de Sosimo Cárdenas. ¿Hay algo positivo para Huancayo? En primer lugar, si estamos en la Plaza Constitución, hacen tonterías en vez de hacer los servicios públicos. Acá es... Este parco no tiene servicios higiénicos. ¡Qué pena! En su época de Alcís y Chamorro destruyeron todas las bancas de acá. O sea, no solamente con el gobernador, sino con exalcaldes que han dejado... Lógico, por supuesto. ...dañado la verma central. Todos son cochinadas. Ok. Así se lo digo. Ok, muchas gracias, gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Nosotros le agradecemos, también aquí la consejera Kelly Flores. Ya le damos el pase a Nicolás. Eso fue la información desde la ciudad incontrastable. Nicolás, adelante.